Una programación que comienza en este mes de marzo y se extiende hasta diciembre. El primer deporte en competencia, el tenis de mesa. Vamos a iniciar con lo que es tenis de mesa, tanto escolar como colegial. Y seguido de eso luego viene la eliminatoria de voleibol masculina. Un calendario lleno de actividad deportiva en las distintas disciplinas que son parte de Juegos Estudiantiles 2024. Tenemos este año aproximadamente 44 eventos programados, pero que por subdivisiones en algunos momentos de eliminatoria llegamos casi a 60 eventos al año. Desde ahora y hasta julio la programación será continua. Este primer semestre, como ha sido la constante estos dos últimos años atrás, viene cargado, un poco carreriado diríamos nosotros. Pero bueno, esto es porque son eventos que en su mayoría en categoría D y B escolar que tienen finales nacionales. Entonces hay que hacer tanto la eliminatoria circuital, la eliminatoria regional, la eliminatoria interregional para llegar a una final nacional. Pérez Celedón es una de las regionales del Ministerio de Educación Pública con mejor participación en Juegos Estudiantiles. En 2023 tuvimos la participación de 22 mil estudiantes en el programa solo a nivel regional, son datos únicamente a nivel regional. Y esperamos de que este año nos mantengamos o que por lo menos podamos llegar inclusive a más instituciones que el año pasado tal vez por algunas razones no pudieron participar. El deporte colegial arranca desde este miércoles 20 de marzo.